Retiro la pera, la primera mitad y la segunda mitad, lo cerramos, George prende la licuadora, ahí voy, ¡dinosaurio! Y listo, ahora mismo lo pondré en el vaso, el jugo de pera está listo, muchas gracias George, es mi jugo favorito, muy rico, hola Peppa, George, ¿qué están haciendo? Hola Felipe, estamos haciendo unos ricos jugos, genial, yo los ayudo, George, ¿de qué quieres tu jugo? Yo quiero de uva, ahora tendremos que cortarla, La primera mitad y la segunda mitad George, ¿puedes prender la licuadora? Por supuesto El jugo de uva está listo, aquí está mi vaso Listo George, pruébalo Mmm, muy rico Muchas gracias Felipe De nada George Felipe, ¿y tú qué jugo quieres? Ahora mismo lo veré Mmm, una sandía Una manzana Mmm, a mí me gusta el jugo de naranja, pero no lo tienen ¿Y dónde podemos conseguir una naranja? Una naranja se puede conseguir en la tienda inglesa ¿Y cómo se dice naranja en inglés? Naranja en inglés es orange Orange, naranja, orange, orange Es muy fácil Ahora voy a la tienda Peppa, ¿sabes cómo saludar en inglés? Sí, hola en inglés Hello Correcto Correcto Hola Hey, hello Good morning What would you like? Necesito una naranja Orange Ok Coming Potato Strawberry Strawberry Tobongo Peppa Cucumber Luke Loves Conversely elemento Orange Ah-ha, naranja Orange để Ok, go to the till. The orange costs 25. Aquí 25. Thank you. Come back soon. Muchas gracias. Thank you. Goodbye. Aquí estoy. Peppa, ¿compraste la naranja? Sí. Orange. Orange. Muchas gracias, Peppa. Ahora la cortaremos. La primera mitad y la segunda mitad. George, ¿prendes la licuadora? Por supuesto. Por supuesto. El jugo de naranja está listo. Felipe, aquí está tu vaso. ¡Qué rico! Muchas gracias. ¿Y tú te acuerdas cómo se dice naranja en inglés? Sí, orange. Sí, orange. Correcto. ¿Y cuál es tu jugo favorito? ¡Adiós!